No se haga de rogar patita y sirva hace otro trago Que aquí entre copa y copa le quiero hacer saber Porque yo estoy tan triste, tan solo y amargado Que hasta la remaceta hoy me quiero poner No se haga de rogar patita y sirva hace otro trago No crea usted compadre que ya me licoríe Si tengo los crisoles rojizos por el llanto Porque he llorado carreta por culpa de una mujer Yo la quería patita Era la chola más buena moza del callejón Y usted compadre que me conoce yo soy derecho Y ella no supo corresponder a mi corazón Hoy me pasaron el dato Que el banquiñoso que la tenía la abandonó Y dicen que está la negra Sufrida para el castigo Que ella está de cualquier cosa Y su hijito de mendigo Por eso lloro carreta De pica, de rabia y pena Y aunque digan que no es buena Yo la quiero a un patita Y yo la quería patita Era la chola más buena moza del callejón Y usted compadre que me conoce yo soy derecho Y ella no supo corresponder a mi corazón Hoy me pasaron el dato Que el banquiñoso que la tenía la abandonó Y dicen que está la negra Sufrida para el castigo Que ella está de cualquier cosa Y su hijito de mendigo Por eso lloro carreta De pica, de rabia y pena Y aunque digan que no es buena Yo la quiero a un patita No mi seré de verdad No te Zero Que ella está de cualquier cosa Y yo la quiero a un patita Y yo la quiero a un patita Y yo la quiero a un patita Que ella está de cualquier cosa Yo la quiero a un patita Gracias.